A veces cuando pensamos en sanación interior, siempre pensamos en las heridas que nos hacen los demás En el sufrimiento que nos causan los otros Pero hay heridas en nuestro corazón causadas por nuestras equivocaciones Por nuestros pecados, por nuestros errores, que no nos dejan caminar Hay situaciones en nuestra vida Donde no son los otros los que se han equivocado Donde hemos sido nosotros los que hemos escogido el camino incorrecto No solo nos han hecho daño, nosotros también hemos hecho daño También nosotros hemos causado heridas en muchas personas También nosotros hemos hecho daño También hemos hecho sufrir Hoy le decimos al Señor Que abrimos nuestro corazón a su amor Que necesitamos de su amor De ese amor que es eterno, de ese amor que es bueno Que fácil es sentirse solos Que fácil es sentir que no podemos más Que fácil es perder la esperanza cuando el dolor llega al corazón Pero el amor de Dios nos hace renacer El amor de Dios nos levanta Levanta el amor de Dios Permite que la historia empiece de nuevo Señor hemos venido a este retiro A recibir tu amor El que nos digas al corazón Vete y no peques más Es un signo de tu amor Es un signo de tu amor misericordioso Señor derrama tu amor en nuestros corazones Tómanos de la mano Jesús Ven Señor con tu gracia y con tu amor Hay dolores Que solo el amor de Dios puede sanar Hay tristezas Que solo el amor de Dios puede sanar Hay pecados Que solo el amor de Dios puede rescatar Hay realidades en nuestra vida Que solo el amor tierno del cielo Puede renovar y transformar Que tu amor Señor Que tu amor Que tu amor que nos perdona Hoy reconocemos nuestra debilidad Como David Ten compasión de nosotros misericordia Señor Míranos con ojos de bondad Derrama tu amor Jesús Toma mi mano Señor Toma mi ser Ven Señor Toma mi mano Señor Toma mi mano Señor Toma mi ser Ven Señor Toma mi mano Señor Toma mi mano Toma mi ser, ven, toma mi mano Toma mi mano, Señor, toma mi ser Ven, toma mi mano, toma mi mano, Señor Toma mi ser Y no nos sueltes, Señor, no nos sueltes Que el amor de Dios nos recuerde en esta mañana Que en Él siempre, siempre, siempre podemos empezar de nuevo Alégrate María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Cuando uno debe ir al médico Si el médico es un buen médico Hay tres cosas que nunca le faltan En la entrevista que uno tiene con él Es decir, hay tres cosas que el médico siempre le dice a uno Si es un buen médico Seguramente todos hemos tenido la experiencia De tener un buen médico que nos atiende Y siempre dicen más o menos Con distintas palabras Pero hay tres ideas que se repiten constantemente Ustedes, la mayoría están muy jóvenes Todos están muy jovencitos, jovencitas Pero seguramente han ido al médico Y por eso saben de lo que les estoy hablando Lo primero que el médico Cuando uno llega con un dolor y le dice Doctor, mire, yo tengo una molestia Yo tengo una dificultad Lo primero que el médico dice Bueno, entonces Hay que hacer exámenes Paso número uno de un buen médico Uno le dice Vamos a hacer exámenes Para ese mareo Para ese dolor Le vamos a mandar esos exámenes Y después nos volvemos a ver A ver qué resultado arrojaron esos exámenes Lo segundo que le dice a uno es Bueno, vea padre Además de los exámenes Yo lo estoy viendo como repuestico Ese mareo que usted siente Hombre, no es normal Quiere decir que usted va mucho a la vereda Y le dan mucha fritanga Entonces, padre A mí me da pena Pero hay que revisar su alimentación Entonces, segunda recomendación de un médico es Coma menos Coma menos Usted, yo lo veo que no Esto es lo que usted me está contando Es que No, usted es su alimentación Hay que alimentarse bien Y el tercer elemento que no falta El primero es Hagamos examen Exámenes A ver qué es lo que pasa Y segundo Coma menos Coma menos Y tercero Un buen médico le dice a uno Padre y Y camine un poquito más No siempre tiene que usar el ascensor Puede usar las escaleras Es decir, hay que Hay que Hay que hacer deporte Yo no le estoy diciendo Que se vaya para un gimnasio Padre Pero al menos media horita Todos los días Y con esas tres cosas Por lo menos con el diagnóstico Comiendo menos Y caminando más Uno sale aburrido del médico Pero con la esperanza De que se va a aliviar Pues espiritualmente La cosa funciona más o menos así Funciona del mismo modo Para saber de qué me tiene que sanar el Señor Lo primero que tengo que decir es ¿Qué es lo que me está doliendo? ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Ustedes no les parece muy chistoso Que Jesús constantemente Siempre hacía una pregunta Aparentemente Sin sentido Un hombre llamado Bartimeo ¿Se acuerdan? El ciego llamado Bartimeo Jesús, hijo de David Ten compasión de mí Y entonces Uno, cállese que está el maestro Bueno, que sí, que lo está llamando Y Jesús Ven que es ciego Que está gritando Y le hace la pregunta ¿Qué quieres que haga por ti? La respuesta como que parece Obvia Hombre, pues soy ciego Pues no te estoy pidiendo Que me sanes de la sordera Pues si no ves que estoy ciego Pero la pregunta Tiene mucho sentido Porque Si realmente queremos Que Jesús nos sane Tenemos que confrontar La vida y el dolor Tal cual es El problema es que nosotros Somos demasiado dramáticos Hay cosas que duelen Hay heridas en nuestro corazón Que realmente duelen Y eso es lo que tenemos Que confrontar delante de Dios Pero no más allá De lo que realmente me duele Somos dramáticos Y por ejemplo Cuando una persona Está triste Y uno le pregunta ¿Cómo estás? Inmediatamente cambia la voz No Y una manera de saber Qué tan grande es el drama Es la manera como alarga Las palabras Entre más se alargan Las palabras Más grande es el drama No Si le contaron Claro Y yo no estoy diciendo Que no duela Y el dolor hay que entregarle Realmente para que Para que el Señor lo sane Claro que sí Hay que entregar los dolores Y decirle al Señor Que es lo que nos duele Pero sin drama Sin drama Yo tuve Todavía no empiezo la enseñanza Apenas estamos En la introducción Tuve la gracia Hace muchos años De atender una parejita De esposos Que llegaron Con un dolor Muy grande Una pareja Ya adulta Y resulta Que el Señor Ya le dio Por ser infiel Ya viejito Toda la vida El Señor Juicioso El Señor Pero ya de viejito Ya no sé Buscó una muchacha Que le calentara los pies Y En fin Todo caso llegaron Porque Malpensados Llegaron Porque Claro La señora se dio cuenta Y entonces llegaron Con un drama Realmente El dolor Pero Creo que ha sido De los procesos Que yo he acompañado Más difíciles En mi ministerio sacerdotal Porque la señora Pues la primera vez Que nos encontramos La señora lloró Todo el tiempo Y yo dejé Que contara toda la historia Que ella sacara El dolor Y nos volvimos A encontrar a la semana Empezamos como Un procesito juntos Pero a la semana La señora Llegó Normal Y de pronto Yo les hice alguna pregunta Y de pronto La señora Estaba hablando Normal Y empezaba a llorar Pero se calmaba Muy rápido No le salían lágrimas Entonces ella decía Padre Si es que Este desgraciado Como es que Y bueno Y de pronto La señora Se calmaba otra vez Y decía Si padre Pues por eso Le estamos pidiendo Al señor A ver Porque es que Es que me duele Mucho Que este desgraciado Y lo agarraba Como a golpes Y entonces la señora En el proceso Siempre le preguntaba Y usted que más hizo Cuénteme Cuéntale al padre Pero cuéntale al padre No era que le contara a ella Porque ella no Ella quería saber Los detalles Y llegó el momento Donde Donde yo le dije Vea esto No va a avanzar Esto no va a avanzar Si Si usted no trata De perdonarlo O sea Usted no puede seguir Con el drama O sea Perdóneme lo que le voy a decir Vamos a hacer A entregarle al señor Un dolor Y ese dolor Es que su esposo Le fue infiel Durísimo Duele el alma Basta Pero todo dolor Usted ya está diciendo Que vea Que seguramente Con ella se gastó La prima Que con razón Ya no le volvía A comprar ropa Y entonces le dice Ah no sabía Que estabas vendiendo No mentiras No Pero La señora Se formó Un drama Y nos demoramos Mucho en ese proceso Porque el dolor Era uno Pero ella se quedaba En las ramas Hay cosas que duelen Y hay que llamarlas Por su nombre Diagnóstico Diagnóstico Que es lo que te duele No es lo que te debería Doler más Cuando uno pierde A un ser querido Es normal Que uno piense Y diga Si tal vez Hubiese sido Más cercano Tal vez Hubiese dicho Esta palabra Y no esta Pero el dolor Es la pérdida Del ser querido Lo otro Sobra Lo otro Es drama Lo otro No ayuda A sanar Si usted va al médico Porque le duele la espalda Y le dice Doctor Yo estoy aquí Porque tengo un problema En un pie Pero usted lo que le duele Es la espalda Y usted en el pie Pero usted cree Que también le duele el pie Además porque Porque los colombianos Creen que uno tiene que Tiene que aprovechar Cuando De todo Entonces si voy al médico No yo le voy a decir Que también me duele la cabeza Para que me hagan un tag Pero si no tienes Ningún problema en la cabeza Pero de todas maneras Hay que aprovechar Esta semana Yo iba con los muchachos Íbamos al centro comercial Y había una gente Haciendo fila Unas filas largas Y dice uno de ellos Que estarán regalando Y yo casi que le digo Pues no sé Pero hagamos fila Así somos Así somos Entonces no Diagnóstico Las cosas Llamarlas por su nombre Me duele Que mi esposo Me dejó Hace 20 años Y todavía duele Hombre Hay que ponerle nombre A eso Me duele Hay cosas que no deberían doler Pero duelen ¿Qué hacemos? Cuando hace unos años atrás Tuvimos una Yo hacía la adoración Hace muchos años En Cristo Rey Los viernes estaba Era yo un padre jovencito Los años pasan Y de pronto En una adoración Pasó el siguiente testimonio Dos mujeres Yo no estaba presente Lo escuché después Dos mujeres Se encuentran En la puerta De Cristo Rey Llevaban muchos años Sin verse Y la una Le dice a la otra Oye ¿Cómo estás? ¿Qué hay de tu esposo? Y la amiga Le dice No Yo me separé Hace unos años Yo me separé Hace unos años Pero sabes Que no me duele Desde ahí Estoy supremamente feliz Lo mejor Que le pasó A mi vida Ha sido divorciarme Fin de la conversación Bueno, bueno verte Chao Y se fueron a adorar Ese día En la adoración Yo sin saberlo No había escuchado La conversación De la entrada Le dije Decíamos al Señor Señor Te entregamos Nuestros dolores Incluso aquellos dolores Que nos negamos A reconocer Cuando nos deja El esposo La pérdida Yo no estaba pensando En la señora De la entrada Ese era el tema De ese día Estábamos orando Por los dolores Que no reconocemos Y porque hay cosas Que duelen Y Al final de la adoración Aquella mujer Se me acercó Y me dijo Padre ¿Usted dónde estaba En la puerta? Y yo le dije ¿En cuál puerta? Padre Es que usted me tuvo Que haber escuchado Yo le dije Hoy Le dije A mi amiga A una amiga Que me divorcié Hace unos años Y que no había sido Tan feliz Desde ese día Pero no es cierto A mi el alma Me ha dolido Todos estos años Y hoy En esta adoración He tenido que Reconocer mi dolor Entonces El otro extremo Un extremo Es el drama Somos dramáticos Uno sabe Que empieza También Los años Le vuelven a uno Más dramático Las mamás En las casas La mamá Empieza a envejecerse Y se vuelve dramática Cuando empieza A decir Un día De estos Me les voy a perder Y más dramática Cuando dice Yo ya estuve Averiguando En un ancianato Eso es el drama ¿No? El drama Somos dramáticos Pero el otro extremo Es que a veces Nos negamos Los dolores Que tenemos En el corazón Insisto Hay cosas Que no deberían Estar ahí Pero están Hay cosas Que no deberían Doler Pero duelen Sin drama Pero hay que Reconocer con humildad Me duele Me duele El otro día Atendí a una mujer Ancianita Como Y me pareció Curioso Porque Ella dijo Padre yo me quiero Confesar La señora De unos 90 años Más o menos O sea una ruguita Más y queda ciega Mentiras Una señora ya avanzada En edad Y de pronto Ella me dice Empezó la confesión Diciendo Mire padre Ese cuando yo tenía 20 años Y yo miré el reloj Y dije ¿Cuánto tiempo tengo? Porque es que Si esta tendrá 90 Y va a empezar En los 20 Son 70 años De historia Todo va a estar largo Pero Pero no La señora Muy bellamente Había entendido Que por 70 años Ella se había negado Un dolor Ella tuvo un novio Y ese novio Los papás no le dejaron Tener una relación Con ese novio Y ese novio Se le murió Y ella no pudo hacer Como el duelo Nunca lloró Y al final de su vida Ella todavía le dolía eso Y en esa confesión Bellamente Ella había entendido Que si no reconocía Ese dolor Pues iba a seguir Y que era el momento De entregarlo Yo le dije Lleva 70 años Con ese dolor Y no es justo contigo No es justo Entonces Los dos extremos Mucho drama O negar el dolor Si te duele Duele Diez de la noche Todos están durmiendo Usted tiene sed Va a la cocina No alcanza a ponerse Las chanclas O arrastraderas No se como le dirán En México Que nos ven tanto Como le digan Pero no alcanza A ponerse zapatos Y entonces Va descalzo A la cocina Va caminando Y su esposo Esa noche Dejo la silla Mecedora Mal parqueada Entre su habitación Y la cocina Y usted va Caminando Y el dedo Pequeñito del pie Fue creado Ergonómicamente Creado Ergonómicamente Para golpear Objetos no Identificados Y cuando usted Va caminando Y de pronto Siente Y manda el paso Con fuerza Y el dedito Ergonómicamente Creado Para esa silla Rosa La mecedora Usted siente Que se está Muriendo Si tuviera El cura Cerquita Decía Tráiganme Los santos Óleos Que me morí Es un dolor Que no la va a matar Que no lo va a matar Pero que se experimenta Al máximo Duele Y seguramente Usted en ese momento Invoca el nombre Del señor Porque le dolió Lo que duele Duele Que hacemos Duele Pero sin más allá Del dramatismo Entonces Primer punto En un proceso De confrontación De vida Delante de Dios Es Diagnóstico Sea sincero Con el señor Podemos ser señor Esto no me debería doler Yo no debería sentir Rabia Yo no debería sentir Envidia A mi no me debería Dar rabia Pero me da Ustedes saben que El gran obstáculo En el camino De la conversión Es que no somos capaces De reconocer Nuestras faltas Uno siempre está Justificando Padre Yo me confieso Que soy malgeniada Pero quien no va a ser Malgeniada Con el marido Que me tocó Señora Se está confesando Usted O está confesando A su marido A los dos Padre Porque él no viene A la iglesia Pero uno siempre Está justificando Sus faltas No hay cosas Que duelen Y que no hay que justificar Duele No deberían doler Pero duele Hay cosas En el corazón Que no deberían estar Pero están Usted Debería arreglarse Siempre por sus compañeros De trabajo Pero a veces Le da envidiesita Le da rabia Eso no lo debería sentir Pero lo siente ¿Qué hacemos? ¿Cómo se va a liberar De eso si no es capaz De decirle al Señor Con humildad Señor esto no lo debería sentir Pero lo siento Diagnóstico Diagnóstico Con sencillez Con humildad Diagnóstico Dos Dijimos Coma menos Hay cosas Que espiritualmente No nos hacen bien Hay cosas Que no nos hacen bien Hay conversaciones Con amigos Que no nos hacen bien Hay conversaciones En esto quiero insistir Que uno No debería tener Con cualquier persona Es curioso Nosotros Para los que nos están siguiendo En esta región del país Donde vivimos La gente es comunicativa Espontáneamente Entonces si yo tomo Un autobús ahora De esta ciudad Que se llama Manizales Y me voy a una ciudad Que está cerca Que se llama Pereira Y me voy así Vestido de negro De padrecito Y me siento Seguramente al lado Viene una señora La señora me dice Por poner conversación Primero pregunta Padre ¿Qué hora es? Hasta la hora Padre ¿Y usted es de Pereira O de Manizales? No Yo soy de Manizales Ah Yo también Voy a visitar A una hija Pereira Padre Si usted supiera Ay Esa hija Me hace sufrir Vive en unión libre Padre Todos en el bus Claro Todo el mundo Para lo que están haciendo Para escuchar La historia de la señora Que me está contando Padre Si usted supiera Es que es una hija No Muy grosera Tiene dos niños No A uno ni lo ha bautizado Padre Usted que me aconseja Y en menos de De diez minutos O sea No hemos salido todavía De Manizales Yo ya conozco La historia de la señora Porque tenemos La capacidad De comunicar Y yo no estoy diciendo Que sea algo malo Pero no a todo el mundo Hay que entregarle Lo que sentimos Y a veces le contamos A todo el mundo Vamos a los dos extremos También O le contamos A todo el mundo O no se lo contamos A nadie Mi consejo es Hay que contárselo Al que realmente Puede hacer algo A Jesús Entonces hay cosas Que hacemos Que deberíamos hacer menos Cuando uno siempre Se está quejando Desde que se levanta Hasta que se acuesta Se está quejando La vida empieza A ser un infierno Créame Yo sé que hay cosas Que cuestan Pero el quejarse Todo el día No le va a ayudar Yo diría Coma menos Es quejese menos Y agradezca más Yo sé que en Villaquempi Se hace frío Claro Aquí has visto Ustedes Y los que son de Manizales Escuso a los que son De Bogotá Que no sabían Saludamos Vivieron los hermanos Desde Bogotá Solo a este retiro Pero los demás Que son de aquí Saben Y si usted se vino Sin Sin un saquito Que le Hombre La culpa no es mía Ay es que Como se les ocurre Hacer eso en Villaquempi Eso va tan frío Si estuviera haciendo calor No Que calor Va a temblar Paréntesis Para los que están conectados En esta región Del mundo Creemos Que si hace mucho calor Tiembla Cierro el paréntesis Porque después No se entiende el chiste Entonces si usted Se queja mucho Créame Que no va a avanzar Delante de Dios Porque se acostumbra Que su vida Sea un quejido Y un lamento Hay cosas que duelen Claro Y hay que decir Me duele Como decía ahora Reconocer que me duele Pero una cosa Es reconocer el dolor Una cosa es reconocer Que hay una experiencia Realmente dolorosa A volver un hábito De vida Estarme quejando A cada instante Dicen que las personas Que comen mucho Pueden hacerlo por ansiedad Yo digo que las personas Que se quejan mucho Lo hacen por ansiedad Entonces en este proceso También espiritual Hombre Quejese menos Así como el médico Le dice Hombre Hay cositas que Que no funcionan Ni coma más verdurita Entonces agradezca más Cuando uno agradece más Encuentra razones Para sonreír Con facilidad Un corazón que agradece No deja de soñar Un corazón que agradece Siempre está inspirado Un corazón que agradece Siempre ve las cosas buenas En medio de las dificultades Un corazón que agradece Empieza a conocer Que Dios está cerca Un corazón que agradece No se da por vencido Por eso es que vale la pena Agradecer Coma menos Quejese menos Y agradezca más Agradezca más Ahora no es que me van a dejar El almuerzo aquí Ahora a mediodía Porque Agradecer más Quejese menos Ahora pero si le duele De verdad Dígalo Dígaselo a él Pero que no sea La queja avanza Que quiero Ay señor Te alabo Y te digo Ay me duele Señor gracias por todo Ay pero que dolor No agradezca En medio del dolor Y tres Camine más Camine más Es decir Ejercítese un poquito más Hombre De eso voy a hablar Porque todavía no empiezo La enseñanza La mejor manera Dios puede hacerlo ya O me es Dios Y mi Dios dice O me queda sano Y ya uno queda sano Porque es Dios Pero a mi Dios Le gustan los procesos Y entonces Hay que creerle a Dios Y hay que perseverar En la oración Hay que perseverar Señor aquí estoy Que sea como tú quieres Aquí estoy Pero orar Orar más Ejercitar el espíritu Porque si no Nuestra fe queda demasiado Interesada Solo lo buscamos Cuando tenemos dificultades O cuando tenemos problemas No Nos ejercitamos Oramos en todo momento En todo tiempo Alabamos y bendecimos Y glorificamos al Señor En todo tiempo Nos damos cuenta Que con Él Con Él La vida es distinta Que lo necesitamos a Él Por eso oramos Por eso vamos a la Eucaristía Por eso nos confesamos Por eso estamos cerca de Él No por el interés Sino porque sabemos Que Él es lo mejor Que le ha pasado a nuestra vida Y a nuestra existencia Lo digo despacio Hay que ejercitarse espiritualmente Y el principal ejercicio Es la oración Si yo les preguntara a ustedes Ustedes están convencidos Que Dios puede hacer la diferencia Que Dios puede hacer milagros Que Dios está vivo Y que si le pedimos Con fe Él nos responde Ustedes lo creen De verdad Que si oramos juntos Y pedimos El Señor nos escucha Entonces ¿Por qué no oran más? No pues si lo creemos Entonces hay que Claro uno se dice No yo si quiero caminar más Yo si voy a este año Si voy a hacer más Que va Es una cosa de corazón Por eso Ignacio de Loyola Siempre decía Señor afecta mi corazón Porque uno tiene Muchas cosas claras En la mente Pero en últimas El corazón como que Es el que decide Señor afecta mi corazón Diagnóstico Coma menos Y camine más Tres pautas Que los médicos Nos regalan Pero que también Pueden ayudarnos En este camino De sanación interior En este camino De confrontación De vida Con el Señor Pero el tema Que quiero compartir Con ustedes Después de estas recomendaciones Es un tema Inspirado En el libro Del Apocalipsis En el capítulo 21 Versículo 3 Y siguientes Nos dice Oí Una voz potente Que salía del trono Mira La morada de Dios Entre los hombres Habitará con ellos Ellos serán Su pueblo Y Dios mismo Estará con ellos Les secará Las lágrimas De los ojos Ya no habrá muerte Ni pena Ni llanto Ni dolor Todo lo antiguo Ha pasado El que está Sentado en el trono Dijo Mira Que yo hago Nuevas Todas Las cosas Palabra de Dios Ay que texto Tan precioso Y mira Que yo hago Nuevas Todas Las cosas Es este entonces El Nombre De esta enseñanza Que yo quiero compartir Con ustedes En este día Que yo hago Nuevas Todas Las cosas Y quisiera iniciar Con un pequeño Testimonio Que puede iluminar Esto de como Dios Hace nuevas Todas las cosas En X parroquia Donde Teníamos la adoración Todos los jueves La única parroquia Donde he sido párroco No voy a decir el nombre Por no faltar Porque es secreto Y De pronto Los jueves Estábamos ahí En la adoración Orando juntos Y de pronto Había una jovencita Muy bien arreglada Que siempre se hacía En la parte de atrás Y La escuchábamos Llorar Cada semana Y yo veía Que ella como que Al finalizar la adoración Ella quería como Como acercarse Como tal vez Hablar conmigo Pero Pero como que iba Con el impulso Y yo veía Que después se devolvía Así cada semana Durante un tiempo Después de De varios meses Aquella Mujercita Tuvo la valentía La valentía De acercarse Me dijo Padre Hace un par de meses Yo vengo a esta oración Y usted ve que siempre Me hacía en la parte de atrás Ese día Fue distinto Se hizo en la parte de adelante Y me dijo Y hace muchos días He querido venir A hablar con usted Pero no me atrevía Hoy No sé que pasó Hoy es un día distinto Y quiero contarle Por qué Padre Yo desde hace Un par de años Me dedico A la prostitución Soy lo que dicen Una mujer Prepago Era una mujer Muy linda Y de pronto Un día Pasé por esta parroquia Por esta iglesia Y estaban rezando Y yo quise entrar A mi nadie me invitó Y yo entré Y empezaron a orar Y me pareció bonito Pero me sentía tan indigna Me sentía tan pecadora Me sentía tan Tan no lo merezco Sin embargo Seguí viniendo Cada semana Aún en medio Del pecado Seguía Haciendo lo que Seguía haciendo Y por eso siempre Me hacía en la parte De atrás Pero algo Me hacía venir Cada semana Hace ocho días Oramos Y usted dijo En medio de la adoración Que el Señor Hacía nuevas Todas las cosas Y entonces Yo dije Y conmigo también ¿Será que conmigo también? Yo que he sido Tan mala ¿Será que conmigo También tiene misericordia? Y hace una semana Yo le creí Y salí Diciéndole al Señor Señor Si haces nuevas Todas las cosas Hazme nueva A mí Y yo no sé Qué pasó Hace una semana Pero desde que salí Padre Mi vida es otra Obviamente Por lo que hago Recibo llamadas Y mensajes Todo el tiempo Yo tuve Después de ahí Me empezaron a llamar Y destruí La SIM La SIM card De mi celular Y dije Pues si haces nuevas Todas las cosas Pues yo quiero Que lo hagas conmigo Cambié mi celular Llevo una semana Con una vida Estoy empezando de nuevo Al día siguiente Busqué trabajo Y me lo dieron Y vi que Dios Empezó a respaldar Y por eso hoy Esta tarde Antes de venir aquí Dije Tal vez me da vergüenza Con el Padre Y me confesé Me confesé En la catedral Antes de venir Y sentí que realmente Eso que usted dijo Hace una semana Es verdad Que Dios Hace nuevas Todas las cosas Y por eso Hoy me hice adelante Donde no me atreví A hacerme nunca Porque sé que Dios Me ha perdonado Y que una nueva historia Empezará ahora A mí simplemente Se me ocurrió Recordarle Aquella oración Colecta De la Eucaristía Que dice Oh Señor Tú que devuelves La inocencia A quien la ha perdido Porque Dios Devuelve incluso Aquello que creíamos Perdido Porque Dios Hace nuevas Todas Todas las cosas Y es a eso A lo que hemos venido A este retiro Es a esto A lo que hemos venido En este día A tener claridad A recordar Que aquello que parece Imposible de sanar Que aquello que parece Imposible de superar Con Él Con su gracia Con su amor Con su ternura Es posible Pero a su manera Tal vez tú Ya lo crees Ya sabes que con Dios La diferencia está Ya sabes que Él te escucha Y que realmente puede sanarte Puede liberarte Que realmente con Él Puedes empezar de nuevo Ya lo tienes en la mente Claro Pero lo has intentado A tu manera Y quieres que Dios Lo haga a tu manera Pues así no funciona Es a su manera Como Él quiera En su tiempo Porque no exigimos Es como su misericordia Su dulzura Y su ternura Quiera hacerlo Permítanme entonces Que como centro De esta enseñanza Vamos al Evangelio Y descubramos Como hace Él Nuevas Todas las cosas Del Evangelio De Marcos En el capítulo 8 Versículo 22 Y siguientes Una historia preciosa Que vale la pena Ser contada En este día De retiro espiritual Cuando llegaron A Bethsaida Le llevaron A un ciego Y le pidieron Que lo tocara Que introducción Más bella Hay un enfermito Que es ciego Y lo curioso Es que el ciego No es el que está Buscando a Jesús Se lo llevan Ven que por eso Les decía Que los procesos Con Dios No son A nuestra manera Son como Él quiera Son como Él diga Uno quisiera Lo más fácil Llegué Me arrodillé Y le dije Señor Sáname Y me sanó Pero en la historia De hoy El ciego No va Por iniciativa Lo llevan Y lo siguiente Curioso No dice el texto Se sobreentiende Claro Pero el texto No lo dice De manera directa No dice Y se lo llevaron Para que lo sanara No Que decía el texto Para que lo tocara Se sobreentiende Que si lo tocaba Pues se sanaba No es la conclusión Pero no les parece Que el texto Podía haber sido Mucho más directo Diciendo Le llevaron al ciego Para que Jesús Lo sanara No Pero el texto Esto no dice eso El texto dice Que le llevaron A Jesús A un ciego Para que lo tocara Se puso de moda Hace algunos años Para acá En corrientes espirituales Que a veces Uno tiene que llegar Donde Jesús Como a exigir Señor En el nombre Poderoso tuyo Sáname De esta ceguera Pero el evangelio Enseña de otra manera Con humildad Para que lo tocara A tu manera Jesús Yo no estoy diciendo Que no debe haber Autoridad en las oraciones Seguramente Pero a mi el evangelio Me enseña El evangelio Me enseña Que el camino Es desde la sencillez Que el camino Me enseña Que el camino Es desde la humildad Es incluso Dejarse llevar Porque el ciego Pudo haber dicho Porque no era sordo Al ciego le dicen Oíste Y viene Jesús ¿Quién es ese hombre? No Jesús El hijo de David El que estamos esperando Vamos Ah yo no sé Con este día tan frío Seguramente usted invitó a más de uno Y le empezó a decir Ah yo no sé Estoy en Villa María Y mientras me cambio Voy No no El ciego se deja llevar Es que no El ciego Cuando uno tiene la necesidad Claro uno va Pero no no Aquí es que lo llevan Alguien le dice Y es humilde Y los que lo llevan Son humildes No piden Que lo sane Sino que lo toque Que bello Porque este proceso De confrontación Delante de Jesús Para que el haga nuevas Todas las cosas Tiene que ser un proceso De humildad La humildad es la verdad Decía Santa Teresa Es reconocer que me duele Por eso les decía también Al inicio El diagnóstico Que es lo que duele Con humildad Con sencillez Hay que ser humildes Y no puedo creer No, no me duele Muy civilizada Yo si me divorcié De ese desgraciado Pero Soy plenamente feliz Incluso somos amigos Tomamos café de vez en cuando Muy civilizada Pero en el fondo Del corazón duele 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 Entonces O es un camino De humildad O el no puede hacer nuevas Todas las cosas Siempre puede Digámoslo Digo no puede No en el sentido De que Dios no tenga El poder para hacerlo Sino que yo no permito Que el haga su obra en mi Más bien por eso Pero hay que ser humildes El camino es el camino De la humildad Me duele Te necesito Jesús Y por eso también En este camino En el camino cristiano Por eso tenemos hermanos Y por eso es que Hacemos un retiro como estos Y nos encontramos juntos Porque vemos que hay otra Manada de hermanos míos Igual de necesitados que yo Y que me ayudan a rezar Y que oramos juntos Y que nos ayudamos La comunidad es una bendición Si no lo más fácil Hubiese sido Hagamos un retiro virtual Solamente Una cámara Y yo le hablo a la cámara Y basta Pero por eso es importante También encontrarnos Como familia Y las personas que están Conectadas con nosotros Hacen parte de nuestra familia Lo sentimos como hermanos Y por eso en este camino Hay personas que son Una bendición Y le dicen a uno De alguna manera Sin esperárselo Ánimo Que no está solo Vamos Vamos para adelante Que se puede Que se puede Que se puede Vamos 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 juntos Que se puede Y dejarse Dejarse acompañar También es un acto De humildad Y escuchar al otro Que me quiere Aconsejar También es un acto De humildad Al padre Efraín Lo corregían En la catedral Después de celebrar La misa Cuando era párroco De la catedral Porque no decía El excelentísimo Castísimo Esposo De María San José Él decía Y con María Y su esposo San José Y lo corregían Porque no decía El castísimo Padre es que usted Está haciendo mal No está siendo obediente A la liturgia Y el padre Escuchaba Y decía Gracias por la corrección Aunque no tenga razón Bueno Él no decía eso Eso lo digo yo Que soy más Balbado y perverso Que él Pero también Es un acto De humildad Escuchar Cuando nos corrigen Pero uno siempre Cuando alguien Le quiere decir algo Uno siempre Está como prevenido Aunque a veces Incluso le hagan Unos reclamos Que Que no tienen Nada que ver Que necesidad Hay de estarse Defendiendo siempre No creen que a veces Uno se complica Mucho la vida Defendiéndose siempre No se desgaste Pues sea humilde Ahora humilde No es aguantar Y aguantar todo Tampoco La humildad Es la verdad Es la verdad Basta Llegaron a Bethsaida Le llevaron a un ciego No fue el ciego Es que se lo llevaron Es que me encanta la historia Porque Porque es que Que fuera un paralítico Uno dice Acuérdense En Marcos 2 Al paralítico se lo llevan Es normal que se lo lleven Porque es paralítico Uno podía ir Claro Como hacía pues Pero es que Este no es paralítico Este es ciego Y el ciego Puede hablar Y se puede mover No puede ver Humildad Pero la historia Apenas está empezando En el primer versículo Tomando al ciego De la mano Lo sacó A las afueras Del pueblo Hombre Es que Por eso escogí Esto de que Él hace nuevas Todas las cosas Porque es que Es distinto Lo normal Es que Jesús Cuando hay un enfermo Lo tocó O simplemente A veces ni lo toca Simplemente dice Queda sano Y trin Eh perdón Y de una Y quedaba sano O sea inmediatamente O sea la palabra Del Señor Pero a este no Es que este se lo llevan Para que lo toque Y que hace Jesús Toma al ciego De la mano Ay que belleza Le está diciendo Es que no está solo Es que no está solo Porque saben Que los grandes dolores Del corazón Se acrecientan Cuando uno siente Que está solo Las grandes crisis De fe Se dan cuando Hay un dolor Y uno siente Que Dios No lo escucha Se siente solo Esas son las grandes Crisis de fe Porque se siente solo No soy yo el ejemplo Absolutamente no Pero créanme Como testimonio Que estos días Que han sido difíciles Para mi familia Han sido Llevaderos Y llenos de consuelo Porque no nos hemos Sentido solos Porque no nos hemos Sentido solos Nos duele la pérdida De mi mamá Claro que si El dolor es grande Inmenso Pero cuando uno Se siente acompañado Primero por el cielo Pero que hay hermanos Que oran por uno Que lo acompañan En este dolor Las fuerzas salen Como gracia Y misericordia De la ternura De Dios Así que Jesús lo toma De la mano Porque así empieza Todo proceso De sanación Es que no Estás solo Que es que no Estás sola Que a Dios Le importa Si a Dios Si a ti Te duele A Dios Le importa Si a ti Te importa A Dios Le importa Porque Él nos acompaña Porque es el El que siempre Quiere caminar Con nosotros Y aunque a veces En muchas noches De soledad Pareciera que lloras Y que gritas Y que el cielo No escucha No es cierto El cielo Siempre escucha Porque a veces La mejor manera De estar presente Es haciendo silencio El silencio También hace parte De la compañía Y a veces Dios guarda silencio Para que puedas Expresar Todo tu dolor Para que puedas Sacar toda tu tristeza Para que puedas Sacar toda tu Rabia Y no te interrumpe Pero no porque No está Sino porque La mejor manera De amarte En ese instante Es guardando silencio El cielo También guarda silencio Pero no es signo De que no te escuche El cielo Guarda silencio Porque a veces Es la mejor manera De decirte Te amo Que nos lleva De la mano Que nos lleva De la mano Que no estamos Solos Empezamos con humildad Reconociendo Que nos duele Que hay cosas Que en el corazón No están bien Y su respuesta Ante la oración Humilde Es que nos toma De la mano Lo que nos decía Efra esta mañana Bellamente Vete y no peques más Que yo tampoco Que yo no te condeno Que yo no te condeno Dame tu mano Tomando al ciego De la mano Lo sacó A las afueras Del pueblo Curioso Que se lo lleva A solas A la intimidad Se lo lleva A las afueras Donde hay paz Donde solo están Ellos dos O tal vez No faltaron dos o tres Que llevaban al ciego Detrás Claro De cuanto nos lo deja Por atirado Y después se nos pierde Que le decimos A la mamá del ciego Pero se lo lleva Se lo lleva A un momento De intimidad A un encuentro A un encuentro De amor Después de que Sabemos que Jesús Nos toma de la mano Él quiere encontrarse Con nosotros Él nos invita Que nos encontremos Con Él Y que sea un encuentro Como decía Juan Pablo II De ojos abiertos Y corazón palpitante Es decir Un encuentro Que integre Todo mi ser Un encuentro De vida Si realmente Queremos ser sanos Si realmente Queremos una vida nueva Si realmente Queremos que Él Haga la diferencia En nuestra vida Si realmente Queremos que Él Transforme nuestro corazón Si realmente Queremos que Él Nos ayude en los momentos difíciles Que transforme en la oscuridad Que tenemos en el corazón Que la transforme en luz Si realmente queremos Que Él nos ayude Tendremos que Encontrarnos con Él Encontrarnos con Él Y uno se encuentra con Él También En el encuentro íntimo En la comunidad Lo encontramos Pero también es necesario En el tú a tú Por eso les decía Hace un rato Hay que contarle a Jesús Que es lo que nos duele Pero a Él Al que realmente Puede hacer algo Contárselo a Él Y decirle con toda honestidad Señor Me duele Me duele No me debería doler Pero me duele Tengo el corazón Encogido Y se vale Se vale Se vale Se vale Pero que se lo digas a Él Basta de quejarte A solas Basta de quejarte Con tu familia Con tus amigos Basta de guardártelo todo Cuéntaselo a Él A Jesús Encuéntrate con Él A Él es el que hay que contarle Nuestras tristezas A Él es el que hay que contarle Nuestras luchas A Él es el Al que tenemos que contarle Lo que pasa en nuestro corazón Y en nuestra historia Él nos invita A que caminemos con Él Y caminamos con Él En la perseverancia El amor no se mide Por actos heroicos El amor se mide Por la perseverancia Perdón a las personas Que están conectadas Algunos de ustedes Llegaron hoy por primera vez Y están haciendo Un acto heroico Están conectados Todo el día En este retiro Desde la casa Ese es un acto heroico Pero el amor No se mide Por ese acto heroico El amor al canal Se mide Si todos los días Se conecta con nosotros A las 3 de la tarde En la coronilla Claro En la perseverancia Se mide el amor El encuentro se mide ahí En la capacidad De perseverar En la capacidad De perseverar Todos los días Los amores No se miden Por actos heroicos El encuentro Se mide Por la perseverancia Ese es el amor Verdadero Porque los esposos Realmente uno sabe Que se aman Aunque al final El le dice La parejita De esposos Y el le dice A ella Si mi amor Claro que si Preciosa Tienen 50 años De casados Claro que si Dulzura Y usted porque Trata tan bien A su esposa No es que no me acuerdo Como se llama Aunque las cosas pasen El amor Se mide Era para que Despertaran un poquito El amor Se mide El amor Se mide Por la perseverancia Porque llevan 50 años Juntos Y es la manera De decir Te amo Porque ella Todos los días Le hace su café Como a él Le gusta Y a él Le gusta Que solo Se la haga Ella Porque si Se lo hace Alguien más No sabe Igual El amor Se mide así Y Jesús Entonces Lo toma De la mano Y se lo lleva A las afueras Del pueblo Y luego Bellamente De ponerle saliva En los ojos Le impuso Las manos Que esa nación Tan distinta A lo que estamos Acostumbrados Que Jesús Hace Pero como Lo llevaron Para que lo Tocara Este no solo Lo tocó Sino que Le echó Babas Hombre Es que suena Romántico Pero uno Se pone A pensar Y Es como Si yo dijera Hermanos míos Antes del almuerzo Tendremos un momento De unción El padre Efraín Y yo Con las babas Cada uno Lo Hombre Muy querido El padre Efra Muy querido El padre Jaime Pero tampoco Puede hasta allá Y no se puede Con agüita Padre No, no solo Haces Jesús La saliva Es signo De vida Se acuerdan Que por allá En el génesis El señor Hace barro Y la saliva Es signo De vida Es signo De vida Y está Vivo Jesús Porque Porque saliva Jesús Toma de su saliva De su vida Y de algo Tan íntimo De algo Tan íntimo Es la intimidad De la vida La saliva Por eso usted No le da un beso A cualquiera En la boca Eso es intimidad Es intimidad De la vida Intimidad De la vida Y Jesús Ese momento De encuentro Ven Lo vuelve Íntimo Toma saliva Porque quiere Que el encuentro Sea verdadero Que sea Cercano Que sea Un encuentro Vital Que le cambie La vida Al hombre Que le cambie La vida Cuando nos Encontramos Con Jesús La vida Tiene que cambiar La vida Tiene que ser Distinta La vida Tiene que ser Diferente Y después Le impone Las manos Y le preguntó ¿Ves algo? Curioso Jesús aquí No hace Ninguna oración Normalmente Cuando Jesús Sana Siempre empieza La oración Es más o menos Gracias padre Porque me escuchas Y la persona Queda sana Pero aquí no hay Ni oración Solo hay saliva Y manos Porque el encuentro Es real El encuentro Es vital Y le hace Una pregunta ¿Ves algo? El ciego Que iba Recobrando La vista Dijo Veo Hombres Los veo Como árboles Pero que Caminan Ven que el ciego No se sanó De una vez Que por eso Es que así Es que Él hace nuevas Todas las cosas En proceso Jesús Jesús le hace Una pregunta Muy bella La pregunta Es ¿Ves algo? ¿Ves algo? Perdónenme Que me vaya Al griego Yo soy profesor De biblia Fue lo que estudié Entonces Hay que decir Que la platica No se perdió Entonces En una conferencia Como esta Hay que aprovechar Y entonces Esa palabra Ver Ver Esa es la pregunta Que le hace Jesús Es una palabrita Que les quiero enseñar En griego La palabrita Es Anabaino La repito Anabaino Es la manera Como Jesús Le pregunta Y anabaino Significa Tres cosas No solo ver Significa Mirar Hacia arriba Volver A ver Y recobrar La vista A mi esas Tres definiciones Me gusta Pensarlas En un proceso De sanación Como se puede Sanar uno Mirando Hacia arriba Y descubriendo Que Dios me mira Con ojos de terror Y de misericordia Sabiendo que Dios Siempre está ahí para mi Que Dios me abraza Que me cuida Y que su amor Es eterno Mirar Hacia arriba Volver a mirar Volver a mirar El problema Pero ya lo miro No con mis ojos Sino con los ojos De quien Con el que mire Hacia arriba Con los ojos De Dios Y tercero Cuando yo veo Con los ojos De Dios Y vuelvo A ver las cosas Empiezo a verlas Tal cual son Sin drama Por eso les hablaba De lo dramáticos Que somos Cuando uno tenga Un problema Por muy grande Que sea Mire hacia arriba Pida la ayuda De Dios Después vuelva A mirar Los problemas Con los ojos De Dios Y ahí va a ver De nuevo Ahí va a ver De verdad Que no significa Que el problema No se vaya El problema Puede seguir ahí Pero lo va a ver Tal cual es Y podrá ver Incluso la solución Entonces la invitación De Jesús O la pregunta Es ya miraste Ya miraste hacia arriba Ya miraste de nuevo Para que recobras La vista Y el ciego Dice Pues estoy viendo Como árboles Que caminan Porque es un proceso Yo les decía Que Dios Es Dios Y Dios Puede hacerlo Todo en una palabra En un instante Pero a Dios Le gustan Los procesos Y saben Por qué Le gustan Los procesos Porque en el proceso Uno se enamora Más de él Esa es la respuesta Miren Yo he visto En mi vida Sacerdotal Oraciones Encuentros Donde hay gente Que se ha sanado De enfermedades Personas que no podían Tener hijos Porque yo sé Que Jesús está vivo Y después uno ve Todas las personas Que vimos lo mismo Y después pasan los años Y uno dice Y por qué no perseveramos ¿Qué pasó? Si vimos la grandeza De Dios Si vimos su poder Lo vimos Fuimos testigos ¿Por qué no? Porque nos faltó El proceso Porque en el proceso Es que uno se enamora Y por eso a Dios Le gustan los procesos Porque quiere Mostrarnos Que su amor Realmente es infinito Porque quiere mostrarnos Que realmente Su amor es eterno Ya miraste Hacia arriba Ya miraste De nuevo Y entonces Si que recobrarás La vista ¿Ves algo? El ciego Que iba recobrando La vista Algunas traducciones De Biblias Dicen Levantando la vista Algunas Biblias Dicen así Si alguien No trajo Perdón Paréntesis Si alguien no trajo La Biblia En la recepción De Villaquempis Venden Biblias A 15 mil pesos Publicidad política Pagada Porque como yo soy El director De Villaquempis Veo Veo hombres Los veo como árboles Pero caminando De nuevo Le impuso las manos A los ojos El afinó la mirada Fue sanado Y distinguía Todo de lejos Perfectamente La belleza del texto Está En que el ciego Aunque iba Para que lo sanaran De la ceguera El sabía Que había algo Más profundo Que necesitaba Y era que lo tocaran Porque los ciegos Como los enfermos En Israel Son considerados Impuros Pobrecito uno En Israel En tiempo de Jesús Uno con una enfermedad Bien tremenda Y además de la enfermedad Tiene que soportar Que todo el mundo Lo rechace Porque está enfermo Porque había la teoría Que si usted se enfermó Alguna cosa mala hizo Esa presión alta ¿Quién sabe? Entonces como muy mal pensadito Eso debe ser por eso Y entonces lo rechazaban Y a los ciegos Por eso era que los ciegos No tenían nada más Que mendigar Y estaban por eso Bartimeo está al borde Del camino Está lejos de la sociedad Donde no lo aceptan Y Jesús se lo lleva Para encontrarse con él Para tocarlo Para decirle Me importas Es que me importa Si no lo toca una vez Lo toca dos veces Lo toca dos veces Porque Jesús no se cansa De tocarnos Porque Jesús no se cansa De sanarnos Porque Jesús no se cansa De abrazarnos Porque Jesús no se cansa De amarnos No se cansa No se cansa Que no se cansa Que no se cansa Y ustedes y yo Podremos cansarnos De pedirle Pero él no se cansará De darnos Y podremos cansarnos De gritar Pero él no se cansará De responder Porque su amor Porque su amor es eterno Porque su misericordia Es eterna Porque su amor Es más grande Que mi clamor Porque su amor Es más grande Que mi petición Porque su amor Es más grande Que mi dolor Y duele claro que duele, pero será más grande tu amor Señor, será más grande y que me duele el alma, pero que tu amor es vida y que me duele el alma, pero que tu amor me sana, que tu amor es la respuesta y que me duele la vida, pero que tu amor es vida y que tu amor es vida y que tu amor es vida, que el Señor no se cansa. Recuérdalo siempre cuando lleguen los momentos difíciles, que el Señor no se cansa, tu y yo podremos cansarnos, pero el no se cansa. Le llevaron a un ciego que nadie tenía como importante para que lo tocara y no solo lo tocó, lo tocó dos veces y le puso vida, le puso saliva y le dijo me importas. Y entonces el ciego no solo vio, sino que entendió que alguien lo amaba de verdad. Por eso Jesús le dice al final, Jesús lo envió a casa y le dijo no se te ocurra entrar en el pueblo, ¿por qué? Porque acabas de recibir una experiencia de amor, vete a tu casa, lleva este amor a tu casa, no se trata del espectáculo, se trata de la intimidad del amor. Vete a tu casa y da testimonio de lo que has experimentado hoy, una historia de amor. Que es que nos ama, que es que nos ama, que nos ama con un amor que es único. Quisiera una vez más terminar este momento de predicación con el texto con el que iniciamos. Y entonces oí una voz potente que salía del trono. Mira la morada de Dios entre los hombres, habitará con ellos, ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos. Les secará las lágrimas de los ojos, ya no habrá muerte, ni pena, ni llanto, ni dolor. Todo lo antiguo ha pasado. El que estaba sentado en el trono dijo, mira que yo hago nuevas todas las cosas. Jesús, en este día te pedimos que hagas nuevas todas las cosas en nuestra vida. Señor, que seas tú quien las ordene, que seas tú Jesús, el que con tu amor y tu ternura sanes, transformes, renueves todo aquello que necesita de tu intervención y de tu ternura. Porque es que tu amor, Señor, que tu amor es eterno. Porque tu amor es eterno. Regálanos una experiencia de tu amor, Jesús, de ese amor del bueno, de ese amor que es dulce, de ese amor que es santo y perfecto. Que tu amor, Señor, que tu amor nos auxilie. Ese amor, ese amor que no cansa. Ese amor que no se cansa. Ese amor que no descansa. Y si algo en tu vida, en esta mañana, en este día, te duele, es el momento de que lo entregues. Si hay algo que duele, es el momento de hacerlo en paz, sin drama, pero es el momento de decirle a Él, me duele. Que es que me duele el pasado. Que es que me duele el presente. Que es que me duele pensar en el futuro. Que es que me duele mi hijo, mi hija. Que es que me duele mi esposo. Me duele mi familia. Que es que me duele la vida. Que es que me duele mi hogar. Y le pedimos al Dios que es bueno. Que nos toque. Que nos toque con ternura. Que es que me duele el pasado. Que es que me duele mis pecados. Que es que me duele la ausencia de ese ser querido. Que es que me duele. Que es que me duele, Señor. Y por eso venimos a Ti. Porque Tú haces nuevas. Haces nuevas todas las cosas. Por eso venimos a Ti, Jesús. Porque Tú haces nuevas todas las cosas. Porque haces nuevas todas las cosas. De que me duele, Jesús. Ganar el mundo si mi alma se pierde Sin ti me toca mi corazón Rompe en pedazos mi barro y restaura Me voy, un paso nuevo seré Si me construye tu amor En el silencio te abro mi corazón Señor, que por tu espíritu te cante una nueva canción Brote de un alma que en ti espera Que necesita de tu fuerza Para dar testimonio vivo De tu amor ¿De qué me vale Jesús? Ganar el mundo si mi alma se pierde Sin ti me toca mi corazón Rompe en pedazos mi barro y restaura A mí me voy, un paso nuevo seré Si me construye tu amor Señor, ¿de qué me vale Jesús? Ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti Y si no miro tu cruz Y si no miro tu cruz Pierde sentido mi historia Y vanas la gloria Que no me faltes Jesús Llena mi vida de luz Que tu amor nos sale Jesús Que tu amor restaure nuestro corazón Una mujer Que se dedicaba a la prostitución Un día entendió Que Dios hace nuevas todas las cosas Y su vida fue otra Que el amor de Dios Que el amor de Dios Que sobrepasa Nuestro entendimiento Nos sostenga y nos fortalezca Porque no estás solo Porque no estás sola Porque el camina a tu lado Porque el camina a mi lado Porque su amor es más grande Porque su amor es eterno Porque su amor es real Porque su amor es cercano Porque su amor está aquí Gracias Jesús Por tu amor y tu ternura Por tu abrazo y tu dulzura Por tu misericordia infinita Gracias Jesús Porque en tu amor Somos criaturas nuevas Alégrate María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén